Un árbol absorbe aproximadamente entre 10 y 30 kilos de CO2 al año, es decir, su conservación es fundamental para mitigar el impacto del cambio climático. Cada 1 de septiembre en el Perú se conmemora el Día del Árbol. Para que muchas personas sepan qué está sucediendo en el mundo, actualmente hay una crisis climática, es por eso que todos debemos ser partícipes de la solución. En este caso debemos ser voluntarios para sembrar los árboles, cuidar el medio ambiente, recoger la basura, no maltratar. Yo creo que esto puede iniciarse desde cada uno de nosotros. Por tal celebración, un grupo de voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial Acesguau sembrará más de 2.000 árboles a nivel nacional en la Gran Cruzada Verde impulsada por el Ministerio del Ambiente. Entonces ellos ya están preparados para que ese día diligentemente sembremos todos los árboles. Las personas interesadas también pueden acercarse a la zona de plantación. Se va a iniciarse en la planta de Hidrandina, ubicada en la carretera doble vía Laredo, antes del óvalo de Laredo. Los invitamos entonces a toda la población trujillana para que puedan participar en la plantación de árboles y si no pudieran, tomemos conciencia. En Trujillo plantarán 150 árboles de molle en el tramo de la vía a Laredo. Más de 60 voluntarios participarán de la jornada este domingo 3 de septiembre. La meta es la siembra de un millón de árboles en el país. La reflexión de esta fecha es que los bosques son necesarios tanto para la naturaleza como para la vida humana.